Como gota de agua en un cristal, como fuego que se apaga lentamente, como una canción sin inspiración, como un pajarillo herido que se muere, si tu mano no me guía, yo no tengo dirección, si tu aliento me faltara, moriría mi corazón. No, yo no sé, qué sería de mi vida sin tu amor, yo no sé, caminando java y bajo, sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mar. No, yo no sé, qué sería de mi vida sin tu amor, yo no sé, caminando java y bajo, sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mar. Soportando el peso de mi propio mar. ¿Qué tal? Mi Cristo les bendiga grande y poderosamente aquí con una canción bastante diciente, bastante especial, que hace parte del himnario Manantial de Inspiración. está allí, entonces lo pueden consultar, hace parte de este himnario de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de la Amada Iglesia de Cristo Jesús. y es entonces que procedo para explicarle los acordes y un posible rasgueo que pueden utilizar para esta parte. Entonces, estamos en el acorde de do mayor, como gota de agua, pasamos a mi menor, en un cristal, pasamos al acorde de fa mayor, como fuego, un sol mayor, que se apaga lentamente, vuelvo a do mayor, y hacemos en esta parte como una canción, sin inspiración, de los mismos pasos, los mismos acordes, hasta llegar a la siguiente estructura, donde se repite por dos veces más otros acordes que les voy a explicar. Esta estructura de uno, de como gota de agua, en un cristal, como fuego, que se apaga lentamente, y la parte como una canción, sin inspiración, como pajarillo herido, que se muere. Aquí tiene la misma estructura, esta siguiente estructura funciona de la siguiente manera. Estamos en do, Si tu mano, ya no hacemos el paso de mi menor, sino a sol. Si tu mano, no me guía, fa mayor, yo no tengo dirección. Entonces, es una estructura bastante similar a la anterior, pero, el cambio, el cambio es, no mi menor, sino, sol mayor, y luego, fa, sol, y do. Para el tema del, este se repite en la misma parte, este cambio, es básico el cambio, entonces, se repite la misma estructura, tiene la misma conformación, y para el, el tema de, de la, del coro, es, no, yo mayor, yo no, ah bueno, antes de eso, vamos a, nos preparamos con un do con séptima agregada, la séptima, entonces de, la escala, no, yo no sé, entonces aquí ya no hacemos, no, yo no sé, porque ya no suena feo en el, en el mi menor, entonces hacemos ese en la menor, es, es básico ese acorde, no, yo no sé, y se repite la misma estructura, de fa, sol, y do, que sería de, mi vida, sin tu amor, y volvemos a la menor, yo no sé, y luego la misma estructura, caminando cada y bajo, hasta aquí la misma estructura, y no pasamos a do, sino, caminando cada y bajo, sin, aquí se, 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 se unen, las dos partes, los dos acordes, que conforman, eh, ambas estrofas, entonces está el mi menor, y el la menor, entonces, no, yo no sé, qué sería de mi vida, sin tu amor, yo no sé, caminando cada y bajo, sin saber, a dónde voy, y la misma estructura, fa, sol, do, soportando el peso, de, mi propio mal, y se repite nuevamente, soportando el peso, de, mi propio mal, es muy importante, que tengan, esta parte, de los acordes, bastante establecido, bastante definidos, esa conformación, esa, esa rueda de acordes, esos, esos movimientos repetitivos, que hacen parte, de a dos, en, eh, de a dos, en los, eh, cortos, o en las partes, de la conformación, de las estrofas, y el coro, esto es muy importante, que eso lo aprendan, y es muy importante, que lo caractericen, y lo fijen siempre, para que lo estén, no estén, así como me ha pasado, algunas veces a mí, que confundo los acordes, pero esto, entonces, va a ser parte, de ese crecimiento, como músicos, entonces, de esta manera, el, el posible, eh, rasgueo, que pueden utilizar, es un rasgueo, que generalizo bastante, y es por el tema, de que, esta, esta enseñanza, esta metodología, este método, que estoy implementando, es un método, para principiantes, para personas, que están principiando, en este mundo, de la música, o que, eh, bien están, eh, tienen idea, de como se mueve, la música, como se mueven, los acordes, y, quieren aprender, estas canciones, para exaltar, el nombre, de nuestro Cristo Jesús, entonces, el posible rasgueo, es este, pueden hacer apagado, uno, abajo, dos, arriba, y uno, no, yo, yo, lo sé, sería, de mi vida, sin tu amor, yo, lo sé, caminando, cada y bajo, sin saber, a donde voy, y, pueden hacer también, esta parte así y en ciertos momentos hacer esto y volver y seguir suena bueno no yo no sé que sería de mi vida sin amor yo no sé bueno espero que este material entonces haya sido de su comprensión de su amaño y espero haya sido lo suficientemente claro para con ustedes y que puedan entonces adquirir este conocimiento de una manera práctica